Chute de adrenalina. Pillo adrenalina. Benditos quienes dan en vez de recibir. Ten esto. Quédatelo. Es para ti. No lo necesito. Ten, quédatelo. Oye, coge esto. Tú, como te llames, toma. Toma esto. Pilla esto. Cógelo. Para, tengo algo para ti. Espera, te hace más falta aquí a mí. Detente. Quédate esto. Para, toma esto. Te hará más falta aquí a mí. Detente, voy a darte algo. Vale, ¿listos? 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 ¿Listos todos? ¿A punto? ¿Preparados? ¿Vamos? ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos? ¿Estáis listos? ¿Creéis que podemos con esto? Si no estáis listos, mejor no saberlo. ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Retroceded! ¡Volved! ¡Atrás! ¡Retroceded! ¡Volvamos! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Morid, cerdos! ¡Tomad eso! ¡Sí! ¡Morid! ¡Cargaros al tank! ¡Disparadle al tank! ¡Disparadle al puto tank! ¡Disparad, disparad! ¡Disparadle todos al tank! ¡Tú, disparale al tank! ¡Seguid disparando! ¡Vómito de boomer! ¿Una botella de vómito? No puede ser un frasco de vómito. ¡Pillo pota! ¡Cojo vomitona! ¡Vómito va! ¡Que va! ¡Luchad entre vosotros! ¡Ay, mierda! ¡Ah, qué asquerosidad! ¡Joder, otra vez cubierto de vómito! ¡No veo! ¡Mierda, me he quedado atrapado! ¡Que alguien me saque! ¿Algún voluntario para sacarme de aquí? ¡Aquí pinto menos que una mona! ¡Que alguien me saque! ¿Estáis ahí? ¡Venid a por mí! Necesito que alguien me eche una mano un segundo. ¿Sería mucho pedir que alguien viniera a ayudarme? ¡Me he quedado atrapado! ¡No puedo salir de aquí yo solo! ¡Venga, tíos! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Si soy más útil que una navaja suiza, ¡ayudadme! A ver, ¿quién puede sacarme de aquí? Hoy soy yo quien necesita ayuda. ¡Eh, me pilló el Smoker! ¡Socorro, Smoker! ¡Disparadle a la lengua! ¡Vamos! ¡La puerta! Cierra. No olvides cerrar la puerta. ¿No cierra nadie? ¡Cierra eso! ¡Cerrá, se escapa el gato! ¿Cerráis alguno? ¡Entra corriente! ¡Cerrad la puerta! Deberíamos cerrar las puertas. A ver si cerrar las puertas sirve de algo. Quietos, que me curo. Me curo. Debo curarme. Curándome. Me curo. Me curaré. Curación. Parad, que me cure. Curación. Voy a darme un remiendo. Esperad, que necesito curarme. Esperad, me curo. Aguantad, que voy a curarme. Un segundo, me curo. Un desfibrilador. Desfibrilador. Un desfibrilador. Palas desfibriladoras. Desfibrilador. Desfibrilador. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Funciona, joder. ¡Para de dar descargos! Vale, eso ha sido muy chungo. Vaya. Funciona ya. Vaya mierda. Desde ahora somos un dúo. Solo quedamos tú y yo. ¡Mierda! Somos los últimos de Filipinas. Ahora sí que la hemos cagado. Elis, ahora no puedes fallarme. Oye, Elis, no hagas ni puto caso de lo que he dicho. Era de broma. Elis, ¿te parece buen momento? ¡Va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Moveos, moveos! ¡Va! ¡Moveos! Sigamos adelante. Sigamos. Todos en marcha. No os paréis. Seguid. Seguid. Munición explosiva. Balas explosivas. Pillo balas explosivas. Van balas explosivas. ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! Por aquí. Es aquí. Seguidme. Seguidme. Venga, aquí. Seguid. Os guío. Vamos aquí. Por aquí. Aquí. Por aquí. Seguidme. Seguid. Vuelve a hacerlo y te entierro en vida. No hay excusas que valgan. Deja de dispararme. ¡Deja de darme! ¿Quieres dejar de disparar? ¿Sabes? No me gusta que me dispares. ¡Joder! ¡Qué mala puntería! No dispares. Gracias por ventilarme el traje. Me disparas a mí. Sabes que me estás dando, ¿no? Te reto a que me dispares otra vez. ¿Podrías mirar dónde apuntas? Para. Dispararme no nos ayuda para nada. No la jodamos disparándonos mutuamente, ¿eh? ¿Dejamos de dispararnos? Una duda. ¿No es mejor no dispararse? Me has dado otra vez. Si me vuelves a disparar, te reviento. Vuelve a darme y te machaco. ¿Acaso te pone disparar a un tío con un traje de 3.000 dólares? Dejad de dispararme. Que no me disparéis. Dejad de dispararos. Dejemos de dispararnos. Que no nos disparemos, leche. No nos disparemos. ¿Dejamos de dispararnos? ¿Dejamos de dispararnos o qué? Que me estáis disparando a mí. Como sigáis disparándome, las orejas os van a hacer palmas. Coach, no me dispares. Coach, venga. Rochelle. Rochelle. Para. ¿Vale? Rochelle. No sé quién ha empezado a hacer el gilipollas, pero a ver si dejamos ya de dispararnos. Mirad, no sé quién ha empezado, pero dejemos de dispararnos de una puta vez. Disparadme otra vez y veréis. Más os vale no dispararme. ¿Se puede saber que ganáis disparándome? A ver si empezamos ya de una vez a disparar a los zombies. Cazador de pacotilla. Apunta mejor. Cariño, no me dispares. Ellis, ya te vale. ¿Queréis dejar de dispararme de una vez? A mí no, dadle al tank. Eh, disparad al tank. Al tank, Robin Hood, dale al tank. Venga ya, tirad al tank, no a mí. ¿Qué aspecto tengo? Voy bien. Ya ves, como siempre. No muy bien. No me va mal. Estoy bien, sí, levántame. No te preocupes. Bastante bien. Bien, estoy bien. Estoy estupendo. No estoy mal. Levántame, por favor. Mejor. Genial. De frutísima madre, así me siento. Viviré, vamos. Voy tirando. No estoy mal. No te preocupes. Oh, la he cagado con todas las de la ley. Debería cuidarme algo mejor. Sigo vivo, pero no precisamente sano. Joder, joder, joder. Si palmo, me echaréis de menos. He estado mucho mejor. Recupera la compostura. No te derrumbes. No te preocupes, estaré bien. No pienso ir así al otro barrio. Aún no he muerto. Tendréis que hacer lo mejor para matarme. Deja de lloriquear. Seguro que has tenido resacas peores. Vaya un mojón. La leche, no puedo creerlo. Por lo menos no he pillado la gripe. Menuda mierda. Tranque. Aún no estoy acabado. Ya no aguanto más. No aguantar más. Pero no veis que estoy cojeando. Eh, ¿no veis que cojeo? Intento darme prisa. Voy todo lo rápido que puedo. ¿Quién me mandaría venir aquí? Vale. Venga. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. No voy a morirme aquí. Yo no me muero en mitad de ninguna parte. No podré aguantar mucho más tiempo, colegas. Estoy jodido, de verdad. Voy a tener que rendirme. Necesito ayuda. Colegas, me parece que es el fin. Esto es genial. Creo que voy a palmar. Joder. Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan mal. Me han atacado con esa cosa ardiente. Me han dado con esa cosa ardiente. Mierda, estoy pringado hasta las orejas. Me han tirado esa cosa ardiente. Librémonos de esta cosa. Evitad esa cosa. ¿A qué coño ha hecho ese trasto? ¿Qué hostias es esto que me han tirado? ¿Con qué me he pringado? Me pilló el Charger. Cargaos al Charger. Disparad al Charger. Que alguien dispare al puto trasto ese. Disparadle al bicharraco que me ha tomado por un avestruz. Disparadle, disparadle. Cargaos a ese puto bicho. Esta cosa me está doblando a palos. Me pilló el Jockey. Disparadle al que llevo en la espalda. Matad al Jockey que llevo encima. Me ataca un Jockey. Jockey, Jockey. Disparadle a esto que llevo encima. Diez pavos aquí a la derecha. No, no, no. ¡No! ¡Smoker! ¡Me atrapó! ¡Me tiene un Smoker! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué coño? Me ataca algo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué? ¡Puta mierda! ¡Pero qué lengua! ¡Granada! ¡Bomba casera! ¡Va un Molotov! ¡Fuego va! ¡Bomba va! ¡Molotov! ¡Marchando bomba! ¡Molotov al canto! ¡Perseguid estos podridos! ¡La enciendo! ¡Bomba va! ¡La estoy preparando! ¡Bomba casera va! ¡Lanzagranadas! ¡Toma ya un lanzagranadas! ¡Hora de cocinar sopa de zombi! ¡Pillo lanzagranadas! Debería guardarlo para mí, pero qué narices. Doctor Nick, al rescate. Aguanta, te curaré. Estás muy mal, para. No lo desaproveches dejándote machacar. No te muevas, ya tengo experiencia. Deja de moverte, las he visto peores. No me seas nena, que voy a curarte. No te muevas, puede que me arrepienta, pero voy a probar esto. No se lo digas a los demás, que esto solo lo hago por ti. ¡Aguanta, aguanta! No hay tiempo, no te muevas. Cúbrenos y te curo. Voy a curarte, sigue disparando. Manténlos a raya y te curaré. Vigilad bien, oigo a un boomer. Oigo a un boomer. ¿Oís a ese boomer? ¿Oís al boomer? ¿Oís a ese boomer? No dejéis que os vomite. Hay un boomer. Si se me acercan, no disparéis. ¿Vale? Atentos, oigo a un charger. Oigo a un charger. Charger ahí, atentos. Hay un charger, preparaos. ¿Oís al charger? Oigo a un charger. ¿Oís al charger? ¡Tank! ¡Tank! ¡Viene un tank! Atentos, viene un tank. Preparaos, hay un tank. ¡Preparaos, tank! ¡Estad listos, tank! ¿Oís al hunter? Atentos, hay un hunter. Oigo un hunter. Oigo un jockey. Hay un jockey. Se acerca a uno de esos putos jockeys. Creo que viene un jockey. Un jockey. Ya viene otro jockey de los huevos. Nos ronda un smoker. Hay un smoker. Oigo un smoker. Viene un smoker. ¿Hay alguien fustigando a un caballo? Es como si alguien estuviera fustigando a un caballo. ¿Qué coño es ese ruido? ¿Oís? Parece que los zombies eran solo para ir abriendo boca. ¿Oís? ¿Lo oís? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué coño será ese ruido? Alguien a quien tendremos que matar. Hay un spitter. Oigo un spitter. Se acerca un spitter. Viene un spitter. Un spitter. Cuidado, un spitter. Espero que no sea prueba de balas. La cagamos. Quizás no nos vea si no nos movemos. Ahora sí que tenemos que preocuparnos. ¿Cuál de los siete sellos del apocalipsis será ese? Esperemos que no sea prueba de balas. A saber cuál de los sellos del apocalipsis es ese. Ya tenemos de qué preocuparnos. Quizás no nos vea si estamos quietos. La llevamos clara. Parece una witch. Me suena a witch. Creo que oigo a mi ex. ¿Oís a esa witch? Oigo a una witch. ¿Qué sonido más familiar? Ese sonido me suena. No me gusta nada ese llanto. Ese llanto me da mala espina. Hay una mujer llorando. ¿Creéis que será porque han cerrado las tiendas? Hay una mujer llorando. ¿Será porque su marido se fue a por tabaco? ¡Echadme una mano! ¡No puedo solo! ¡Echadme un cable! ¿Le importa a alguien echarme una mano? ¡Ayuda! ¡Eh, aquí! Hunter sobre Coach. Hunter sobre Coach. Hunter sobre Ellis. Hunter sobre Ellis. Hunter sobre Ellis. Hunter sobre Ellis. ¡Tiene un zombi! ¡Quitadle el zombi! ¡Le ataca un zombi! ¡Le ataca un zombi! ¡Tiene un zombi! Hunter sobre Rosel. Hunter sobre Rosel. Aunque caminemos por el Valle de la Muerte, os patearemos el culo. Puede ser feo, pero lo estamos logrando. Pues no sois tan malos, tíos. ¿Quién no habría dicho? Sobreviviremos. Tíos, sois muy buenos. Los amos. ¡Empezáis a caerme bien! ¡Parece hasta sencillo! ¡Somos los mejores en esto! ¡Somos los putos cuatro jinetes del apocalipsis! ¡Aprended de nosotros! ¡Vamos, tengo prisa! ¡Venga, no paréis! ¡Deprisa! ¡Venga, venga! ¡Moveos, moveos! Ya voy. Claro, te sigo. Voy contigo. Pues claro, vamos. Sí, vamos. ¡Caído! ¡He caído! ¡Herido! ¡Soy maja! ¡Balas incendiarias! ¡Munición incendiaria! ¡Vamos a calentar esto, tíos! ¡Van unas incendiarias! ¡Pillad todos munición incendiaria! ¡Por eso llevamos pipas! La cosa se pone seria. ¡Que vienen! ¡Ya vienen! ¡Aquí vienen! Se va a liar una buena. ¡Se acercan! ¡Listos! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Pillado! ¡Es fiambre! ¡Diana! ¡Impacto! ¡Fuera! ¡Pam! ¡Tocado! ¡Otro! ¡La luz! ¡Luz es fuera! ¡Esa luz! ¡Unas miras láser! ¡Miras láser! ¡Tenemos miras láser! ¡Jajaja! ¡Guía tú! ¡Guía, capitán! ¡Tú delante! ¡Guíanos! ¡Voy detrás! Detrás, tú delante Betu, te sigo Moved esos culos y ayudadme Que alguien me eche una mano No me dejéis aquí colgado, joder ¡Ayuda! ¡No! Estoy aquí colgado Ni se os ocurra dejarme aquí Necesitaría una manita Me vendría bien una ayuda Tíos, he tenido un tropiezo Estoy colgado Eh, dadme la mano, ayudadme Tranqui, fiera, te subo No te preocupes, voy a salvarte el culo ¿Me echabas de menos? Vamos, arriba Te tengo, no te agobies Arriba Mirad eso, mirad Allí, ojo Por allá, mirad Mirad Echad un ojo Mirad, mirad aquí Interesante Eh, mirad, observad Atentos, atención, alerta Hola Hola ¿Me oye alguien? ¿Me oís, gente? Hola Un machete Pillo machete Motosierra Pillo motosierra Hay una porra Me llevo una porra Una guitarra Cojo la guitarra Hay una katana Pillo la espada Cojo la palanca ¡Palanca! ¡Qué ganas de encontrar una caja! ¡Bate de cricket! ¡Un bate de cricket! Voy a vaciar el melón a alguien con esto Le batearé a alguien la cabeza con esto ¡Mola! Por aquí 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 Abajo Venga, aquí Por la ventana Vamos por aquí Por esta puerta Por esta verja Sobre la valla Crucemos aquí Bajemos por aquí Pulsad el botón Yo le doy En esta puerta Hay un refugio por allí Volvamos por el campo Podemos subir con el ascensor Por esta tubería Bajad todos por las escaleras Crucemos sobre ese tanque Podemos cruzar el agua por aquí Es como un lago A terreno elevado ¡Viene la tormenta! ¡Que llueve! ¡Juntos todos! ¡No veo un puto pimiento! ¡Es el cartel de Ducatel Ya casi estamos Miraos bien ¿A qué esperamos? ¡Vamos! Sigamos Hay que seguir ¿A qué esperamos? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Coach! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Chaval! 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 ¡Oye tú! ¡Oye guapa! ¡Eh cielo! ¡Cariño! ¡Eh reina! ¡Eh angelito! ¡Cari! ¡Cariño! ¡Oye tú! ¡Oye pichón! ¡Hola! ¡Cariño! ¡Eh cariño! ¡Rochelle! ¡Ro! ¡Ro! ¡Rochelle! 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 Así se hace Con estilo ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Sorprendentemente bien ¡Bien! ¡Genial! ¡Bien! ¡Así es como me gusta! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¿Cómo lo haces? ¡Buen tiro! ¡Gran tiro! ¡Buen disparo! ¡Bien hecho! ¡Buen tiro Robin! ¡De impresión! ¡Muy bien Coach! Así me gusta Coach ¿Te estás pillando el truco Ellis? ¡Te estás gustando Ellis! ¡Joder con Rochelle! ¡Rochelle! ¡La madre que te...! ¡Vaya! ¡Bien Rochelle! ¿Sabes cuántos gérmenes tiene esa cosa? ¡Eh! Huele a huevos podridos ¿Nadie más huele eso? ¡Ah! ¿A qué huele? ¡No! 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 ¡No señor! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué va? ¡Esto no! ¡No! 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 ¡Ah! Bueno ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Ha funcionado! ¡Bueno! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Uf! Bueno, eso durará un rato ¡Ah! ¡Qué bien me has sentado! ¡Súper vitaminado y mineralizado! ¡Perfecto! Vale Ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones ¡De lujo! ¡Esto se va al carajo! ¡Joder! ¡Coño! ¡Está jodido! ¡Mierda! ¡Mamones! ¡La hostia! ¡Me cachis! ¡Hijos de puta! ¡Cabronazos! ¡Ay mierda! ¿Y una mi? ¡Nos vamos al garete! ¡Joder! ¡Coño! ¡No me jodas! ¡La leche! ¡Cerdos! ¡Coño! ¡Oh! ¡Hijos de perra! ¡Qué asco! ¡Narices! ¡Cabó! ¡Venga! ¡No tienes nada! ¿De verdad? ¡Vámonos! ¡Dale al payaso! ¡Tíos con traje! ¡Los trajes no detuvieron los bocados! ¡Es que son ignífugos! ¡Guarritos! ¡Embarrados! ¡Atentos embarrados! ¡Guarros! ¡Perdona! 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 ¿Vale? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Es lo que querías oír? ¡Lo siento! ¿Vale? ¿Me perdonas? No me mires así. ¡Munición! 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 ¡Botiquín aquí! ¡Botiquín, tíos! ¡Botiquín! ¡Una bomba casera! ¡Bomba! ¡Hay bombas! ¡Bomba casera! ¡Molotov! ¡Molotov aquí! ¡Molotovs! ¡Píldoras! ¡Hay píldoras! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡Encontré píldoras! ¡Tenemos armas! ¡Coged un arma todos! ¡Pistolas! ¡Juntos! ¡Permaneced juntos! ¡Juntaos! ¡Entrad! ¡Entrad todos! ¡Dentro ahora! ¡Dejad de hacer el imbécil! ¡Entrad! ¡No me hagáis salir a por vosotros! ¡No mareéis la perdiz! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate ahora! ¡Buen momento para curarte! ¿Podrías curarte? ¡Cúrate si eso! ¡Puede ser buen momento para curarse! ¡Curaos ahora! ¡Recordad que podéis curaros! ¡Buen momento para curarse! ¡Gente a curarse! ¡Coach! ¡Debes curarte! ¡Coach! ¡No olvides que llevas botiquín! ¡Coach! ¡Cúrate! ¡Coach! ¡Cúrate! ¡Coach! ¡Deberías curarte! ¡Coach! ¡Cúrate! ¡Élis! ¡Cúrate! ¡Cúrate ya, Élis! ¡Vamos, Élis! ¡No te hagas el héroe! ¡Cúrate ya! ¡Élis! ¡No es momento de heroicidades! ¡Cúrate! ¡Rochelle! ¡No tienes buena pinta! ¡Rochelle! ¡Cúrate! ¡No nos falles! ¡Roh! ¡No olvides ese botiquín! ¡Recuerda, Roh! ¡Llevas un botiquín! ¡Te echaré de menos, Grandullón! ¡Joder, Coach! ¡Qué solo me dejas! ¡Joder! ¡Coach! ¡No somos nadie! ¡Élis! 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 ¡Me sorprende que aguantases tanto! ¡Era un pesado, pero sabía disparar! ¡No estamos para lutos! ¡Vámonos! ¡Era un pesado, pero qué bien disparaba! ¡Se me ocurren dos que ojalá la hubieran palmado antes que él! ¡Chavales! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Rochelle! ¡Mierda, Rochelle! ¡Adiós, Roh! ¡Se acabó repoblar la tierra! ¡Cojo el rifle! ¡Me llevo el rifle de asalto! ¡Cojo el rifle de asalto! ¡Rifle de asalto! ¡Pillo el rifle! ¡Escopeta para mí! ¡Pillo escopeta! ¡Cojo la escopeta! ¡Escopeta! ¡Vaya, qué recuerdos! ¡Me viene de lujo para abrir cabezas como melones! ¡Vamos a jugar a la piñata! ¡No! ¡Era asegurada en un club! ¡Lo necesito! ¡Para mí! ¡Cojo el botiquín! ¡Me quedo con el botiquín! ¡Botiquín! ¡Una puta hacha! ¡Hacha! ¡Cascaré cráneos con esto! ¡Una sartén! ¡Para mí! ¡Me valdrá! ¡De lujo! ¡Esto me gusta! ¡Me lo voy a pasar pipa! ¡Con esto me ahorraré alguna bala! ¡Esto me viene al pelo! ¡Con esto le voy a partir la puta cara a más de uno! ¡Cojo un molotov! ¡Molotov! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡Me podrían ayudar! ¡Me quedo las píldoras! ¡Cojo bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Una pistola! ¡Pistola! ¡Otra pipa! ¡Me quedo la escopeta! ¡Escopeta! ¡Cojo escopeta! ¡Francotirador! ¡Apuntaré bien! ¡Cojo este rifle! ¡Apuntaré! ¡Me llevo la metralleta! ¡Me quedo esta metralleta! ¡El puto tan me está machacando! ¡Este tan me está matando! ¿Estáis viendo a este pedazo de bicho encima de mí? ¿Sabéis que tengo un monstruo encima? ¡Madre de Dios! ¡Esta cosa me aplasta! ¡La virgen este bicho me va a matar! ¡Toma eso! ¡Métetelo donde la espalda pierde el nombre! ¡Chupaos esa cabrones balbuceantes! ¡Métetelo por ahí! ¡Métetelo en el culo! ¡Os estamos haciendo papilla! ¡No tenéis posibilidades! ¡Rendíos ya! ¡A tontados! ¿No crees que sería mejor matar a los zombies? ¿Pero qué mierda de estrategia es esa? ¿Qué? ¿Ya lo tenemos chungo y encima ayudas a los malos? Creo que vuelven para rematar la faena. Creo que vuelven para rematar la faena. Creo que vuelven para rematar la faena. Supongo que ha habido un cambio de planes. Supongo que ha habido un cambio de planes. Parece que volvieron para acabar la faena. Supongo que han cambiado los planes. Parece que cambiaron los planes. Ha habido un cambio de planes. Supongo que han cambiado los planes. Ha habido un cambio de planes. Parece que cambiaron los planes. Me temo que no somos parte del nuevo plan. Parece que volvieron para acabar la faena. Parece que volvieron para acabar la faena. Creo que vuelven para rematar la faena. Gracias, gracias, gracias. Te debo una. Te debo una. Gracias tú. Gracias, tío. Gracias, Ro. Relájate. Voy para allá. Estoy en marcha. Aguanta. Voy. Voy para allá. He estado muy cerca. Sobrevivimos por los pelos. Qué potra tuvimos. Así es como se hace, amigos míos. Feliz año nuevo. Qué suerte. Joder, ha estado cerca. Ha sido por los pelos. Al menos estoy bien. Qué desagradable. Nos hemos salvado por la punta de los pelos. Ha estado demasiado cerca. Espera. No te muevas de aquí. Quédate. Espera ahí. Espera. Boomer. Hay un boomer. 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 Viene un boomer. Gordinflon. Hombre papada. Barriguitas. Gordo. Tonelete. Tened mucho cuidado. Tened cuidado. Y con cuidado. Charger. Hay un charger. 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 Manco. Tirantes. Paleto. Hay un hunter. 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 Viene un hunter. Brincos. Chandal. Ese puto canijo se va a enterar. Jockey. 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 Enano. Pigmeo. Pulgarcito. Hay un smoker. 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 Lengua. Malos humos. Spitter. Spitter. Hay un spitter. Cayo malayo. Fea. Nos escupe. Cuidado. Escupe. La cosa esa. La cosa ardiente. El pringue ardiente. Nos escupe. Nos escupe. Cuidado. Hay un tank. 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 Tenemos un problema. Un zombie de tres pares de cojones. Se va a liar. La puta. Un zombie de la hostia. Hay una witch. 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 Nos alcanzan. Van detrás. Detrás. Nos siguen. Ya he cabreado a esa bruja. Esta perra me persigue. Una witch. Una witch. Disparadle a la witch. A la witch. Disparadle a la witch. A la witch. ¿Pero qué hacéis? A la witch. Ya he cabreado a la witch. Dejad a la witch. ¿Dejáis a la witch? Atentos. La witch se mosquea. Alejaos de esa witch. Podría ser peor. Solo tenemos que encontrar la autopista. Nos llevará al puente. Parece controlado por el ejército. No disparéis al coche. Por el aspecto de este parque, mejor haber llegado tarde. Corremos a la torre y apagamos la alarma. En cuanto se abre la puerta, corremos hacia la torre. No son cuerpos de infectados. ¿Has comido caballo? Qué rico. Qué duda cabe. Sigamos juntos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos, vamos. A la torre. Corred a la torre. Alguien debe apagar la alarma. Apagad la alarma. Fuera alarma. Fuera. Lo tengo. Elis, Elis, no hay tiempo para historias. La autopista. Este helicóptero no lo derribaron zombies. Subid por aquí. Eh, eh, eh. Mirad dónde disparáis. ¿Pero qué? ¿Qué cojones están haciendo? Ciudad de los muertos. Amo el billar. Arrancad ese tractor. Mira, Elis, un tractor. Podemos usar eso para cruzar. El transporte. El puente. Voy a darle. Preparaos. El de tu madre. Subid al helicóptero. Eso es un boomer, eh. Es una pena que un problema alimentario se te vaya de las manos así. Vale, no pienso pasar por allí. Busquemos otro camino. Busquemos otra ruta. Este traje es inflamable. Joder, esto está ardiendo como la yesca. Joder, ascensor averiado. Hacia la cornisa. Fuera, aprobemos la cornisa. Podemos evitar el fuego por esta cornisa. Esto va a igualar el marcador. Nos ponemos serios. Mirad las habitaciones a ver si hay algo útil. Este ascensor aún funciona. Técnicamente no debes ir en ascensor durante un incendio, pero quizá eso no se aplica durante un apocalipsis, zombie. Todo el mundo al ascensor. Seguro que hay algo esperándonos ahí fuera. Preparaos. Vale, ya somos todos amigotes. Yo soy Nick. No hace falta que lo aprendáis porque no pienso quedarme mucho. Nick. No necesitáis más información. Nick. Eh, ¿cómo te llamas? Te portaste bien ahí, Rochelle. Nick. Soy Nick. Lo habéis hecho bien. ¿Cómo os llamáis? Vale, sigamos así. Nick. Buen trabajo ahí. Me llamo Nick. ¿Os han mordido? ¿No se transmite así? Nick. Me alegra que hayamos aclarado las cosas. ¿Y ahora os han mordido? Tengo sangre encima, pero no la mía. No, voy bien. Y quedaron tres. Nick. Aunque da igual, porque creo que debemos separarnos en cuanto se abra esto. La hemos cagado. ¿Era Ellis? Bueno, ya da igual. Creo que era Coach. Ahora da igual. Creo que decía que era Rochelle. Normalmente iría solo, pero con la que se ha liado mejor quedarnos juntos. Llamadme Nick. ¿Quiénes sois? Es lo que llaman un boomer. Cago en... ¡Lo hemos perdido! ¡Su madre se nos ha ido! ¿A dónde coño va el helicóptero? ¡Estamos aquí! Hemos aprendido que aunque le grites a un helicóptero no volverá. Joder, lo perdimos por poco. Bien, decidido. Sigamos. Este edificio parece en llamas, así que mejor salir de él. ¡Eh, volved aquí! Lo perdimos por poco. ¿Dónde coño va el helicóptero? ¡Estamos aquí! ¡Eh, vuelve aquí! Vale, decidido. Siguiente tema. Este edificio está ardiendo, así que vámonos. ¡Eh, da la vuelta! Vivir aquí está dando sus frutos. Si me llevas al centro comercial, te compensaré. ¡Eh, volved! Estoy aquí. Aún queda alguien aquí abajo. Podrías haber gritado. Si aleja del edificio en llamas en el que estamos. Sigamos su ejemplo y vayámonos de una puta vez. Vale, ya hemos gritado todos al helicóptero. Genial. Siguiente tema. El edificio está ardiendo. Joder, si nos abandonaron. Venga, todos para uno y uno para todos. Me fío de ti. Parece que conoces bien este pollo. Pues nos vieron bien vistos y no piensan volver. No quiero estropear tu mundo de fantasía y piruletas, pero esto arde y no volverán. A la mierda el rescate. ¿Alguna idea? Pillad algo, me da a mí que esto no va a ser muy fácil. Mejor que nos armemos. Espero que sepáis combatir, porque no lo parece. Si el mundo se va al carajo, yo prefiero ir armado. Coge todos un arma. Me da que las necesitaremos. ¡Hostia puta, son zombies! Eso no me lo esperaba. No parecen personas. ¡Me cago en Dios! ¿Qué son esas cosas? No sé vosotros, pero yo voy a cargármelos. Si el mapa está bien, Nueva Orleans parece la última ciudad de América donde escapar. Según pone en este mapa, solo Nueva Orleans queda en pie. ¡Hostias, el país entero ha caído! Este mapa trae malas noticias. Según este mapa, no tenemos mucho donde elegir. A mí me parece bien. Una tienda de armas es un buen sitio para parar. Debemos estar cerca. ¡Por la puerta! ¡Saltad al camión! ¡Por el contenedor! ¿Seguro que por aquí se va al centro? ¡Joder, esto es una ciudad fantasma! ¿Que empieza a asustarte esto? Que sepáis que no tengo licencia de armas. Espero que no os importe. Golosinas para adultos. ¡Coged armas! Hay mucho bicho al que disparar. A ver si lo entiendo. Te conseguimos lo tuyo y nos ayudas a llegar al centro. Si nos tomas el pelo, te mataré con tu propia pistola. Gracias por las armas, en serio. Pero será mejor que no estés jugando con nosotros. Claro, ¿por qué no? Por el derecho a usar esta arma, te traeré las cocas que quieras. Atentos, que esto activará la alarma. ¡Coged la coca! ¡Pillad refrescos! ¡Que alguien coja la coca! ¡Tengo el refresco! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Tengo las latas! ¡Ha bajado la barrera! ¡Salgamos! ¡Allá va la cisterna! ¡Salgamos de aquí! Es una forma de abrir paso. ¡Ha ganado mi respeto! ¡Eso sí que es abrir un camino! ¡Que me aspen! ¡Hemos llegado al centro comercial! ¡Lo logramos! ¡Espero que aún quede alguien por aquí! ¡Lo conseguimos! ¡Espero que aún quede alguien por aquí! ¡Vale! ¡Alcanzamos el centro! ¡Por poco! ¡Avisad si veis una tienda! ¡Tengo el traje manchado! ¡Vamos a encontrar el centro de evacuación! ¡Ya estoy harto de este lugar! ¡Dios! ¡Odio las tiendas! ¡Subid por la escalera! ¡En las escaleras! ¡Pantalones de campana y afros! ¡Les debía sobrar sitio! ¡Evacuación! ¿Quién coño es Jimmy Gibbs Jr.? ¡Me estoy hartando de verle la cara! ¿Ah, sí? Pues tiene cara de gilipollas. Me da que la alarma va a traer un poquito de atención. Me huele que la alarma va a llamar la atención un poco. ¡Seguid subiendo! ¡Arriba no os paréis! ¡Apagad la alarma! ¡Hay que apagar esta alarma! ¡Debemos apagar la alarma! ¿Hay algún modo de apagar esta alarma? ¡Ya está! ¡Apagada! ¡Gracias por apagar esa alarma! ¡Joder! Me estaba volviendo majara. ¿Sabes qué? Podía aguantar los zombies, pero no ese puto ruido. ¡Joder! Lo sabía. Aquí no hay nada. Vale. El centro de evacuación está abandonado. Y estamos en medio de un edificio enfestado de zombies. ¿El lado bueno? Que la vamos a palmar. La seda ya me ha abandonado dos veces. No habrá tercera. No queda nadie vivo. No nos van a salvar. Tendremos que salvarnos nosotros, gente. Parece que la gente iba por aquí. Hay un refugio adelante. Creo que el pequeñajo no va desencaminado. Vamos a probar. La seda no nos salvará. ¿Alguna idea? Estoy de acuerdo, pero yo conduzco. Va a ser un viaje de partirse el culo. Es mejor que mi idea. Quedarnos y morir en el centro. Repostemos combustible y salgamos del centro comercial. ¡Vamos a repostar! ¡Llénalo! ¡Vamos! 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 Entra en el depósito gasolina de mierda. Entra ya. ¡Mierda de gasofa! ¡Llénalo! ¡Más gasofa en el depósito! ¡Una más para el depósito! ¿Cómo de grande es este depósito? ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Copón! ¡Entra en el depósito! ¡Adentro ya! ¡Aún nos falta gasofa! ¡Está a la mitad! ¡Casi estamos! ¡Faltan diez más! ¡Faltan cinco más! ¡Solo tres más! ¡Solo dos más! ¡Una más y se acabó! ¡Ya está lleno! ¡Vamos! ¡Subid al coche! ¡Gracias, Jimmy Gibbs Jr. ¡Al coche! ¡Queréis entrar en el puto coche! ¡Toma! ¡Siguiente parada! ¡Nueva Orleans! ¡Todos al coche ya! ¡No esperaré mucho! ¡Subid al coche! ¡Hora de salir, gente! ¡Que nos vamos! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! ¡Dale, Ellis! Siento traer malas noticias, pero a menos que Ellis sepa cómo conducir un Bigfoot, no podremos pasar esta parte. No te tortures, Ellis. Al menos nos sacaste del centro. ¡Tus muertos, Jimmy Gibbs Jr. Hay kilómetros de coches abandonados. Es una teoría. Genial. Ahora podremos morir allí como adultos. Hay unos focos allí. Podría ser una salida. Por esta rampa. Autopista bloqueada. Vamos por el motel. Esa gente era malísima en salto de trampolín. Miremos en las habitaciones. ¡Ojo, el barranco es pronunciado! Whisper y Noakes, hemos llegado. Miremos hacia los focos y están evacuando gente, será por allí. Quizás se cayó un zombie sobre el botón de los focos, pero merece la pena mirar. No los conozco. ¿Eran buenos? Quiero montarme en uno. Colega, si me sacas de esta vivo, soy capaz de freer una puta vaca entera para ti. Es como un crío con pistolas. Y conocimiento enciclopédico de todos los tacos de la lengua española. Hay que ser así de alto para entrar, Ellis. Lo siento, te echaremos de menos. No, solo unos cientos de tanks. Ese cacahuete me da mal rollo. Buenas verjas, parece una penitenciaría con caballitos. ¿Un tío vivo con verja? ¿Sería donde llevaban a los niños presidiarios? Joder, qué molesto que alguien lo apague. Está demasiado alto, apagadlo alguno. Vale, va. Es el refugio más relajante en el que jamás he estado. Creo que deberíamos aclarar qué significa juntos. Si cumplió tu deseo, Ellis, estamos subidos a una atracción. ¿Te trae recuerdos, coach? Tú, una hamburguesa con queso, amor en el aire... Muchos, sin duda. Sí, no te la bebas. A la sala de mantenimiento del amor. Es el túnel del amor más largo que he visto nunca. Estamos en una atracción, como querías. Y tendremos que destruir estos escombros. Tenemos que apagar la alarma. ¡Que alguien apague la alarma! Solo hay que seguir las vías, gente. Tíos, hay que seguir las vías. ¡Fuera alarma! Los infectados no respetan las colas. Tendremos que destruir estos escombros. Buscad algo grande para llamar al helicóptero. Coach, es la idea más tonta con la que he estado de acuerdo. A menos que tengáis otra idea, rock and roll. Siento romperte la ilusión, pero tus héroes hacían playback. Hay una cinta que pone gran final. Estamos listos para el gran final. Cuando ponga esta cinta, la música rock de unos viejos sonará y empezará el gran final. Preparaos. Coach, cuando empiece la traca final no te pondrás a bailar, ¿no? A la mierda, le doy. Si tenéis buen gusto, tapaos los oídos, que le voy a dar. Atentos que empiece el gran final. Todos listos, que voy a iniciar la traca final. ¡Esas luces! ¡Luces! ¡Lo voy a lamentar, pero más caña! ¡Encended las luces! ¡Es el helicóptero! ¡Funcionó el helicóptero! ¡Joder, ha funcionado! ¡Coach, eres un genio, ha funcionado! ¡Funcionó, te adoro, Coach! ¡Ha aterrizado, vamos! ¡Subid el helicóptero! ¡Todos al helicóptero! ¡El helicóptero, vamos! ¡Venga, todos al helicóptero! ¡Esto es un desastre! ¡Por la rampa! ¡Ahí hay un motel! ¡Mirad las habitaciones! ¡Probemos arriba! ¡Aquí! ¡Cuidado al bajar! ¡Hostia! ¡Por el río! ¡Podemos subir la colina por aquí! ¡Hay luz, pero ¿y la gente? ¡Hay un refugio en el tráiler! ¡Jugarme la vida no me divierte nada, Ellis! ¡Parece abandonado! Comparado con otros centros de evacuación, este casi parece un hotel. ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Hay que dar la luz para abrir esta puerta! ¿Sabéis qué? Tengo la impresión de que activará todo lo demás. ¡A la mierda! ¡Yo le doy! ¡Voy a darle! ¡Preparaos para correr! ¡Que voy! ¡Seguid, seguid corriendo! ¡Ida al túnel del amor! ¡El túnel del amor! ¡La madre que me...! ¡Venga, venga, colaros! ¿Por qué la infección no me pilló en Las Vegas? ¿O de vacaciones en Miami? ¡No, no! ¡Qué va! ¡Yo aquí, atrapado como un paleto en el túnel del amor! ¿Has visto el cartel en la entrada? ¡Hoy los primitos tienen descuento! ¡Es lo más parecido a un río de cemento, Ellis! ¡Por aquí no se puede! ¿Y en la sala de mantenimiento? ¡Pero qué poco romántico! ¡Por el agujero! ¡Por el agujero! ¡Vamos a hacerlo todos juntos! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hm! ¡Vale! ¡Hemos avanzado por el camino! Nos ha llevado al otro lado Noto una brisa ¡Va aire fresco! ¡Por fin hemos salido! Odio las montañas rusas Dadle al interruptor para encenderla Vale, la única forma de cruzar es ir por los carriles Tendremos que ir por los carriles ¡No caigáis! ¡Gritad si os coge alguien! ¡No os caigáis! ¡Por los carriles! Menos mal que no hace un rizo ¡Hay que seguir avanzando por los carriles! ¡La alarma los detendrá! ¡Apagad la montaña rusa! ¡Tenemos que apagar la montaña rusa! ¡Por los coches de choque! ¡Seguid por los coches de choque! Esto parece el palco del infierno ¡Cuidado por los tejados! ¡Subid la escalera! ¡Podemos subir los andamios! ¿Qué? Vale, lanzaremos los fuegos artificiales Pero ya te aviso No voy a hacer como que toco la guitarra ¡Las luces! ¿Estáis listos? ¡Que alguien encienda las luces! ¡Hay que encender las luces! ¡Fuerta abierta! No me creo que ninguno quisiera dispararle También no lo estaba haciendo si se convirtió en zombie ¿No es verdad? Disparé un zombie Era un zombie Ellis Debieron morderle antes de que nos recogiera No es nada, hombretón Siento el aterrizaje Genial Colisionamos en una aldea que odia a todo el mundo Parece un lugar agradable Deberían haber añadido a ese cartel prohibido zombies Hay que traer aquí ese barco Debemos llamar a ese barco Voy a llamar al ferry ¡Listos! ¡Que llamo al ferry! ¡Joder! El pantano me va a arruinar el traje Los sesos se lavan El agua de pantano no No preguntes cómo lo sé Ese pantano es un pozo de enfermedades Siento cómo me sale un pie de atleta No me gustan los pantanos Tierra firme ahí No pienso morir en este puto pantano Supongo que andar no está mal Podemos ir por esta puerta Apuesto a que sonará una alarma En cuanto abramos esta puerta Debemos abrir esta puerta ¡Que alguien abra la puerta! Solo nos queda la salida de emergencia Apuesto a que sonará una alarma En cuanto abramos esta puerta Debemos abrir esta puerta Que alguien la abra Solo nos queda la salida de emergencia Voy a abrir la puerta Atentos, voy a abrir la puerta ¡Hola! ¡Hola! Joder, quizá lo hicieron los del pantano Tienen corriente ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? No fueron los del pantano Mal rollo Vaya pila de cadáveres Parece que algunos iban hacia el río Debemos bajar este tablón Solo nos queda este tablón Bajad el tablón Bajad el puente Voy a bajar el puente Atentos, bajaré el puente ¿De verdad vivían en estas chozas? Es de lo más anti-higiénico ¿Dónde se lavaban las manos los dueños? En un viejo caserón con una verja En una plantación con una verja Junto a una puerta enorme Delante de una casa enorme El colega Cajún reventó la puerta ¡Vamos! ¡Todo el mundo al barco! ¡Subid al barco! ¡Al barco! Un buen método para abrir puertas ¡Todos al barco! ¡Subid al barco! ¡Al barco! ¿Quién, tú? ¿De veras? ¿Sí? Sí, mi acuerdo, Ellis Sí, Ellis, mi acuerdo Vale, Coach Ahora me siento mejor Vaya, Coach Qué bien me siento ahora ¿Ya estamos todos animados? Vaya, Coach Qué bonito ¿Pero vivos infectados O vivos sin ser zombies? 100 a 1 La madre que te parió, Ellis Como si los putos zombies No fueran suficiente Pero tú has visto Cómo disparamos Seguramente Nosotros mismos Que les jodan a estos guarros Pienso lo que Ellis Odio a estos guarros El barro no le hace Ningún favor a mi traje No voy a morir en este pantano No voy a ser Pasto de caimanes ¿Con qué le vamos a hacer señales? ¿Qué bolsa? ¿Yo? ¿Quién me ha nombrado intendente? La gasolinera está al otro lado Pillemos la gasolina Y ya pensaremos Cómo avisar a Virgil Tengo una corazonada No va a haber gasolina Espera y verás Nuestro recadillo Se ha convertido en una odisea No hay gasofa Qué de puta madre No hay gasofa Te lo dije ¿Por qué piensas Que habrá gasofa? Acabemos con esto Y regresemos Joder Esto ya tiene pinta de tormenta Buscad puntos de referencia Puede que esté oscuro al volver ¿Es que aquí todo el mundo Tiene un barco? Si sigue lloviendo así Podremos navegar hasta Virgil Por estos columpios Por esos columpios Atajemos por ese mercadillo Eso sí que es una colisión Camino cortado Debemos atajar por la azucarera Parece que esta lluvia No va a parar nunca Joder Espero que esta lluvia No empeore Empieza a acumularse agua Mierda Mierda Esto ya empieza a inundarse Vaya nubarrones Esto empieza a inundarse Jesús Esto parece Wichneilandia Vaya convención de weches Por la rampa Es la gasolinera Vamos por el trigal Lo que tú digas Don experto Bajemos a la plantación Con el ascensor ¡El ascensor! ¡Subid todos al ascensor! Seguid dirigidos a la señal ¡Corred a la señal! ¡No paréis! Parece que dentro hay gasofa Hay gasofa en el refugio Cerrad la puerta Y pillad gasolina Vale ¿Tenéis todos la gasolina ya? Marchando Sí Yo tengo Al menos este agujero infecto Estará limpio Joder Ya ha llegado la tormenta Lueve a cántaros Si sigue lloviendo El barco podrá recogernos Podemos cruzar por los tejados Recuerdo la luz de ese porche El mercadillo Vamos por buen camino Los columpios Ya casi estamos ¡Encendido! Venga Virgil ¿Lo veis? ¡Virgil nos ha visto! ¡Es Virgil! ¡Todos al barco! ¡Subid al barco! Hagámoslo rápido Y volvamos al puto barco ¿Que no queda? Por esta casa Vamos por esta calle Por este edificio ¿Aquí? Jamás he visto tantas weches Pero ¿a qué viene tanta weiche? Por la plantación Por la plantación Joder Llueve de la hostia Se va a inundar todo el pueblo Aquí arriba Tenemos que volver por aquí Toda la ciudad inundada Vayamos por los tejados Por los tejados Venga Burger Tank ¡Sálvanos! La comida basura va a salvarnos ¡Todos al barco! No hay que bajar nunca del barco No hay que bajar nunca del barco No hay que bajar nunca del barco ¿Quién me diría que me moriría de ganas de volver al barco? Pues menudo paseíto Debería haberme dejado llevar río abajo ¿Por qué cojones decidiríamos parar aquí? ¿Hablas de esa línea borrosa del horizonte? No adelantemos acontecimientos Bueno, ver el puente y llegar a él son dos cosas muy distintas ¿Serán buenas noticias? Eso me da muy mala espina No se evacúa la gente en cazas ¡Atajemos por este parque! Muy agudo, Ellis Parece que la autopista lleva al puente ¡Sigámosla! ¿Alguien? Joder, Couch ¿Sabes quiénes fueron? La Virgen Joder, son personas Estaban disparando a personas Te dije que me daba mala espina Mal asunto ¡Corred! ¡No os paréis! ¡Va! ¡Corred! ¡Deprisa! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Por los autobuses! ¡Debemos seguir por la autopista! ¡El puente debe estar cerca! ¿Qué coño estaba pasando aquí? Si a eso lo llaman seguridad Me muero de ganas por ver qué hay ahí fuera ¿Qué coño estaba haciendo este? ¿Estas marcas significan lo que yo creo? La Virgen había vela abierta para todo lo que se menea Joder, la alcantarilla no Ya lo creo Dios, se me ha metido el olor en la cabeza No pienso subir a la mierda Vamos ¿Aún te huele a cloaca? A mí sí que me huele Esto ya parece de coña Joder, hay coches con alarma por doquier Cuidado, cuidado ¿A cuántos coches piensas disparar? ¿Quieres disparar a coches? Disparemos a coches Por fin, hemos llegado de verdad ¡Es el puente! ¡Hemos llegado! ¡Venga ya, tío! ¿Que no cunda el pánico? Yo creía que el pánico se inventó para cundir en estas situaciones Están volando el puente para cubrir la retirada Si queremos acompañarles, apresurémonos Elis, llevas unas diez armas distintas Se habrán quedado sin puentes que volar ¡Dejad de tirar bombas! Estos tipos son unos cabrones ¡Mierda! ¡Joder! Coño, parece que hemos llegado Ya es oficial Ahora intentan matarnos Hay un refugio en el puente Antes de cruzar el puente en dirección a quienes nos estaban bombardeando ¿No deberíamos pensar en un plan B? Vale, vamos De acuerdo, vamos O quizá nos pongan contra un paredón y nos fusilen ¡Eh, son soldados! Vamos a decirles que estamos aquí ¿Es que no va a coger nadie la radio? ¿Hola? No estamos infectados Podría decirse que sí Recibido, allá vamos ¡Es el helicóptero! ¡Al helicóptero! Me llamo Nick Somos cuatro Estamos en el lado oeste del puente Crucemos el puente y salgamos pitando de este infierno Sí, danos unos minutos ¡Ya le habéis oído! ¡Crucemos el puente de los cojones! No pienso morir en esta ciudad No he llegado hasta aquí para morirme ahora Arriba, por aquí Abajo, al callejón Por aquí Huele a meados Estás mal de la cabeza Apesta a orina Te falta un tornillo Una mierda aria restringida Pues oye, no los he visto ¡Corred! ¡A la mierda, corred! ¡Corred, corred! ¡Corred! ¡Pero ya! Sí Sí Va Sí Sí Ya Ajá Sí Sí Ajá Sí, 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 sí No hay de qué No hay de qué No hay de qué Muchos de nada No ha sido nada De nada Para eso estamos No hay por qué darlas No hay por qué darlas No hay por qué darlas De nada De nada De nada A mandar A mandar A mandar A mandar Vale Sí, claro Sí, vale Claro Sí, claro Lo que tú digas Sí, sin problemas, coach No hay problema, coach Esta me la debes, Ellis Me debes una, Ellis Claro, Ro Claro que sí, Ro